Hola a los 12 siglos del Zodíaco, un saludo muy especial lleno de las mejores vibras para ti Virgo. Arrancamos nuestra segunda semana con el horóscopo de Bolivisión. Recibí sus mensajes y comentarios toda la anterior semana, así que esta les traigo los datos que ustedes quieren saber para tomar las decisiones correctas. No olviden que el horóscopo es una de las partes más importantes de la astrología. Es una práctica muy común que existe desde tiempos inmemoriales, cuando el ser humano observaba el cielo y los astros para así obtener información que no podía conocer de otra forma. Ahora si iniciamos en 3, 2, 1. Todos los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre atentos a la siguiente predicción relacionada con el trabajo. El agobio empezará a apoderarse de ti Virgo porque en el trabajo solo llegan más pendientes y no ves la hora de terminar y sacar todo adelante. Es probable que veas conveniente pedir ayuda a un compañero para así tener todo a tiempo. Veamos qué más tienen para ti los astros. Amor. A pesar de estar esta semana algo irascibles los nacidos bajo este signo del zodíaco, se mostrarán muy compresivos con su pareja que no estará pasando por el mejor momento profesional. Si estás soltero, esa irritabilidad hará que puedas estar fuera de tono con alguna persona especial, por lo que los astros harán que baje un poco tu estado emocional. Ten cuidado Virgo. Los astros también te aconsejan para esta semana que uses tus colores favoritos como complemento, eso es muy importante. El verde y el marrón oscuro son de tu agrado. Y para finalizar Virgo, te recuerdo que tu piedra estelar es la sardonia, la del tipo marrón rojizo. Y ya para finalizar mi querido Virgo, te recomiendo seguir todos los consejos de nuestros expertos. Y cuéntame por las redes sociales cómo te va. No olvides revisar el horóscopo de Bolivisión todas las semanas y contactarte conmigo a través de mi página de Facebook Paola Sánchez Bolivisión. Siempre estoy pendiente de tus mensajes. Además, búscanos como arroba horóscopo Bolivisión y hashtag horóscopo Bolivisión. O a través de nuestra aplicación Bolivisión Play, disponible para iOS y también para Android. Descárgala y mantente en contacto con nosotros. Te mando un beso enorme y toda la mejor energía para esta semana. ¡Gracias!